Las orquídeas son las plantas más evolucionadas que hay sobre el planeta Tierra. Son plantas de muy fácil cuidado en nuestra casa, respetando algunos tips que le vamos a dar ahora para que usted las pueda cultivar. En este caso le estamos mostrando un Oxidium. Dentro de los Oxidium hay más de 500 especies, particularmente esta es la que se llama Canario o Dama Danzante. Es una plantita que es fácil cuidarla. Para cuidarla usted tiene que respetar las siguientes reglas. Primero, se riega con agua no mineralizada, preferentemente agua de lluvia o agua hervida en forma previa, con un rociador, que puede ser un rociador común. Las hojas y las raíces se mojan, preferentemente a la mañana, de modo tal que a la noche estén secas para evitar la presencia de hongos, que es uno de los enemigos de esta planta. Cuando en el verano se desarrolla la inflorescencia, que es bastante larga, empieza desde la punta del tallo hasta el extremo, abriéndose de a poco, esa inflorescencia durante ese periodo tiene que tener cuidado de no regarla, para que no se manche la flor. Se riega, sí, el resto de la planta. Estas usan unos nutrientes especiales que se adquieren en los viveros, que son nutrientes foliares, fundamentalmente. Es una planta de silla sumamente evolucionada, o sea, asienta preferentemente sobre cortezas de troncos y luego ella sola absorbe los nutrientes de la humedad y del ambiente sin daña al árbol en el que está apoyado. Si usted la va a dividir, tiene que tomar un hijuelo y atarlo en un tronco, preferentemente con cortezas, siempre con hilo de algodón y no con alambre ni hilo de plástico, para que no se produzca el estrangulamiento. Con esos cuidados y los nutrientes adecuados y la paciencia, usted podrá llevar una orquídea como esta a su casa. Necesita un ambiente con buena luminosidad y buena aireación. Un patio, una ventana, un patio interno, por ejemplo, una galería, son los lugares adecuados. Si el primer año la orquídea ha alargado ya su flor, su vara de flores, quiere decir que al lugar le gusta, preferentemente no la cambie. Y si la tiene que cambiar, hágalo cuando la planta está en reposo, en invierno, que es cuando no está en el proceso de floración, que le insume muchísimo gasto de energía. Esta variedad, el auxilium, está desarrollada en Latinoamérica, es de origen latinoamericano y admite entre un 40 y 60% de humedad promedio. Por lo tanto, no es conveniente tener cerca de aire acondicionado o de calefactores en el invierno. Y además, hay que cuidarla de las heladas. Esta anda muy bien entre los 14 grados y los 25 grados. Esa es la temperatura ideal. Y siempre en la frente.